Música Espera que yo a ti te quiero, mi perro Escúchala bien, Guajira Espera que yo a ti te quiero, mi perro Escúchala bien, esta es la Guajira que Tocando, dejando el sembrado aquel Con entrecortada voz, me llanto por mi perdido bebé Guajira bonita que llevo prendida de alma Con una nostalgia, tristeza de ausencia fundida en un tiempo de maria Usted es más tarde, te quiero, mi perro Con una nostalgia, la momentos por mi perdido bebé Están duros, estén duros y más En la mente, todos los días